Buenas tardes amigos de Archivo Digital, hoy nos vinimos hasta el pueblo mágico de Comala porque ya iniciaron la recaudación, los pagos de prediales, pagos de múltiples cosas que tenemos que hacer entrando el año y nos acompaña en esta ocasión César Rodríguez, él es el tesorero aquí del ayuntamiento de este municipio. César, buenas tardes y gracias por recibirnos aquí, aquí justo en frente de las oficinas donde vienen a pagar sus impuestos los ciudadanos. Sí, gracias, buenas tardes a todos quienes nos escuchan, gracias por la oportunidad de poder estar con todo el auditorio y principalmente con la gente del municipio de Comala. Aquí somos los órdenes en la tesorería del municipio de Comala, trabajando todos los días por seguir haciendo las cosas bien en favor de la gente de nuestro querido municipio de Comala. Ok, aquí miren, para ubicar, pues más bien para ubicarnos bien, estamos aquí en el portal justo frente al jardín principal, aquí van a ver ustedes un letrero, Centro Municipal de Negocios, que ahorita lo van a ver, ahí está, aquí es donde se tiene que pagar, ¿qué se paga aquí César? Aquí se pagan el impuesto predial, se hace el pago, este como bien dices es un centro municipal de negocios, tenemos aquí concentrados varios módulos de diferentes áreas del ayuntamiento con el propósito de que las personas que vienen a hacer algún trámite en el ayuntamiento, pues les sea más fácil, que no tengan que andarse trasladando a otras áreas del ayuntamiento y aquí poderles dar la atención que se merecen. Se paga el impuesto predial, está también la dirección del catastro, está un módulo del área de desarrollo urbano, está también un área de inspección de licencias municipales, que también ahí hacen el pago de refrendos y autorizaciones de licencias, tanto comerciales como de venta de bebidas alcohólicas. Está también el módulo de protección civil, está una compañera también del área de fomento económico y aquí pues ahorita en el tiempo de enero, febrero y marzo es cuando más ciudadanos del municipio de Comala acuden a poder pagar el impuesto predial, la contribución como bien lo conoce a la mayoría de las personas. Ok, entonces vamos a ingresar, mientras les vamos platicando, si usted quiere comprar también un lote campestre, quédese con nosotros porque ahorita vamos a hablar de eso, para que no le vayan, no vaya a tener ahí fallas en la compra y sepa, pues usted bien lo que está adquiriendo. Y pues bueno César, ya ingresamos, mira aquí tenemos como nos dice protección civil, desarrollo urbano, inspección y licencias también para los que quieren poner algún negocio, aquí es. Aquí es donde hacen los trámites, aquí está la apertura de los negocios, les decía, aquí se hace el trámite de inspección y licencias, el compañero que nos apoya en el área de licencias tiene un problema de salud y por eso no está ahorita aquí, pero él es el que hace la atención personal, ahorita quien nos apoya es la compañera Geli en el área de licencias, ella es la que en ausencia del encargado del área nos ayuda a atender a los ciudadanos y ella también le da todos los requisitos que se necesitan para poder aperturar un negocio o si quieren hacer también el pago del refrendo de una licencia que ya esté en operación. Oye César, tocaste aquí un punto muy importante, tienes ahorita una baja por ciertas cuestiones, ¿cómo ha afectado el COVID aquí, sobre todo en estas oficinas y cómo han hecho para sacar adelante todos estos trámites? Pues hasta ahorita no hemos tenido en esta nueva ola, en la cuarta ola, o tercera ola, no recuerdo ya en cuál vamos, pero en esta afortunadamente hasta ahorita no tenemos confirmado, el compañero trae un problema de salud diferente al COVID, pero ahorita pues las medidas que hemos tomado es la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y hay una persona que cuando se satura de personas que van a contribuir, se pone aquí a recibirlas y a pedir solamente que ingresen dos o tres personas y las demás personas aquí permanecen en el portal. Ok, y también César, requisitos para los trámites y más o menos, por ejemplo, las personas que vienen a pagar su predial, ¿cuánto tiempo tienen que destinar aproximadamente para ese trámite? Sí, es como ven ahorita, la afluencia del contribuyente es muy rápida, no te tardan más que un minuto en hacer el pago, porque pues ya nada más con presentar solamente el nombre del propietario del predio que van a hacer el pago del predial, con eso en el sistema se puede consultar y se genera el pago en automático, como quien dice, o si traen su clave catastral o el recibo del año pasado, también es mucho más fácil con la captura del trámite, pero no es tardado el servicio, ahorita está tranquilo, hay horarios en los que sí se nos hace fila, pero no se tardan más de cinco o siete minutos. Entonces, para que lo tomen en cuenta todos los que tienen pensado venir a realizar estos pagos, ahora para inspección y licencias, ¿qué es lo que tienen que prevenir las personas? Bueno, en el trámite de inspección y licencias, se aperturan desde, les digo, licencias comerciales, que son licencias que se dan a personas que no venden alcohol, artesanos, cafeterías, pizzerías, tienen que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos estar dado de alta en el SAT, hacer identificaciones personales, el dictamen de vocación de uso de suelo, factibilidad de agua, son requisitos mínimos los que sí se necesitan para una licencia comercial, ya cuando es una licencia con venta de bebida alcohólica, sí requerimos de hacer el trámite de la entrega de los requisitos que comentábamos, pero el cabildo aquí tiene que autorizar la licencia para la venta de bebidas alcohólicas y cumplir con lo que marca el reglamento. ¿Y en cuanto a descuentos, ahorita algún descuento vigente para estos pagos? Ahorita para el pago de impuesto predial tenemos el descuento del 15% por pronto pago a quienes están al corriente del pago y para el mes de febrero este porcentaje se reduce al 13%, pero seguimos con la promoción del pronto pago e invitar a las personas a que acudan y aprovechen este descuento del 15% que estamos dando ahorita aquí en el municipio y decirles que a partir del primero de febrero el impuesto predial aumenta porque va a entrar en vigor la nueva UMA o la nueva unidad de medida de actualización que se va a incrementar y eso también va a hacer que se incremente el pago del impuesto. ¿Cuánto se va a incrementar más o menos? Aproximadamente el 7%. Ok, entonces si pagan antes de que llegue ese incremento pagan nada más... El 7% más aparte el 15% que el mes de enero otorga por el pronto pago. ¿Solamente mes de enero? Solamente mes de enero, el mes de febrero es el 13%, todavía mes de enero el 13% en el descuento del pronto pago. ¿Y ya con el 7%? Más aparte el incremento de la UMA. Entonces para que lo tomen en cuenta, sobre todo también algo muy importante César, hay comunidades aquí en el municipio, alejadas de la cabecera municipal, ¿están llevando ustedes cajas móviles, no sé, oficina de trámites hasta las comunidades? Sí, estamos a partir de este año, iniciamos el 10 de enero visitando las comunidades de nuestro municipio, ya estuvimos en la comunidad de Xuchitlán, en Zacualpan, en Cofradía, en El Remudadero, en Colomos, en El Remate, y el día de hoy estamos en la comunidad de Agosto. Y tenemos así un calendario durante el mes de enero y de febrero de acudir a todas las comunidades del municipio y donde haya necesidad de regresar, vamos a regresar con el propósito de poder acercar este servicio del cobro hacia las personas que viven lejos de aquí de la cabecera municipal y pues agradecerles el que contribuyen, pero sobre todo también el ayuntamiento les ayuda con poderse ahorrar un poquito en cuanto a tiempo y dinero para tenerse que trasladar aquí al ayuntamiento. Ok, y el calendario de las comunidades que estarán visitando, ¿dónde lo pueden consultar? Ese por lo general está publicándose en la página de Facebook del gobierno municipal de Comala, ahí pueden encontrar la programación y de todos modos un día antes se está haciendo también la publicidad del día que al día siguiente estaremos con la caja foránea. Ok, ahora César, recuérdanos por favor la importancia de realizar todo este tipo de pagos. Pues el contribuir siempre con el municipio, el pago del impuesto predial, los refrendos de licencias, sin duda va a venir a beneficiar con poder otorgar servicios de la recolección de basura, el que tengamos alombrado público en nuestras calles, el que podamos prestar también los servicios de seguridad pública, el que tengamos también la atención de protección civil, porque pues todos esos servicios, gracias también a la recaudación que se hace de ingresos propios, se pueden otorgar en favor de nuestra gente de aquí del municipio de Comala. ¿Qué decirle por ejemplo a las personas que dicen yo no voy a realizar mi pago porque no arreglan esto, porque falta que acomoden aquí, qué decirles? Pues invitarlos a que nos ayuden, a que haya liquidez aquí en el municipio y decirles cuando haya alguna inquietud de esa situación, de que haya alguna queja, pues que nos la hagan saber y dentro de las posibilidades que haya, pues también poder atender la necesidad que tenga la población. ¿A través de dónde pueden hacer llegar, por ejemplo, los que tengan alguna queja de alumbrado, empedrado, baches? Lo pueden hacer directamente al teléfono aquí del ayuntamiento, al 312-315-5020, o incluso pueden también escribir a la página de Facebook del municipio, ahí podemos tener la atención de las solicitudes que se requieran. Ahorita también ha habido solicitudes de personas que viven fuera de aquí de Comala, que nos piden la manera de cómo pueden pagar su impuesto predial y hemos tenido comunicación también a través de las redes sociales para poder atender a los contribuyentes. Pues bueno, ¿le parece si seguimos platicando acá afuera, César? Vámonos para afuera para que vean ustedes el bonito paisaje que tenemos aquí en Comala. Y vamos a platicar ahora, César, ahí está, miren este paisaje, qué lindo. ¿Qué tal les fue ahora en este periodo vacacional? Pues se tuvo mucha presencia de turistas aquí en Comala. Yo platicé con algunos de los prestadores de servicios que estuvieron instalados aquí en la feria que se instaló al final del año, que fue la feria navideña, sí, la calle aquí, la calle Leona Vicario. Y estuvieron algunos también aquí en la calle Capitán Llerenas. Y pues me decían que no habían visto tanta afluencia de personas como en otros años. Siempre pues la referencia de Comala en cuanto a ferias, es la feria del ponche, pan y café, que pues ya es una feria que está muy bien posicionada, pero pues afortunadamente les fue bien a los comerciantes. Y creo que también es eso algo del trabajo que el presidente municipal nos ha pedido, el que podamos incentivar la economía en el municipio. Y pues cuidándonos ahorita con esto del asunto de la pandemia, poder ayudar a nuestra gente que se dedica al comercio, que son artesanos y que pues les pegó mucho el inicio cuando hubo el cierre de los negocios, el poder reactivar dentro de lo que podamos y que estén nuestras posibilidades. Ok, y en cuanto a la deuda del municipio, César, ¿qué tal está? De la deuda del municipio recibimos aproximadamente 29 millones de pesos de deuda que tiene que ver con pago de prestaciones laborales con compañeros trabajadores del sindicato, algunos proveedores y algunos contratistas que dieron algún servicio aquí al municipio. Y estamos haciendo todo el esfuerzo porque las finanzas del municipio sigan manteniéndose sanas y que el asunto de la deuda también, con el esfuerzo de todo el equipo del ayuntamiento que encabeza nuestro presidente municipal, Felipe Michel, podamos entregar buenas cuentas y hacer todo lo posible porque esa deuda baje. También, ya por último tema, hablábamos sobre los lotes campestres, ya pues dijimos el clima de aquí es muy bonito, los paisajes son muy bonitos, por ende, por ende muchas personas buscan lotes aquí, pero de pronto suele pasar que los lotes no están pues debidamente escriturados, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo saber que los lotes que anuncian en redes sociales, en carteles, en anuncios, si son lo que yo voy a, o lo que yo voy a esperar, o lo que estoy comprando si me va a funcionar? Sí, para eso les invitamos a quienes tengan interés de poder invertir en el patrimonio, en la compra de algún lote de los que se promocionan, pues que investiguen primero, que llamen aquí a la dirección de desarrollo urbano del municipio, que vengan, que pidan información y aquí en la dirección les dirán si es un lote que sea regular o si es un lote que tiene problemas de urbanización o de regularización. Creo que es conveniente que ayudemos a la gente a que cuide su inversión, a que cuide su patrimonio e invitarlos a que acudan aquí personalmente o que llamen por teléfono para que pidan informes. ¿Y nos puede recordar el número, por favor? Es 312-315-5020 y pedir que les comuniquen al área de desarrollo urbano. Igualmente, si requieren de alguna información de ese aspecto de desarrollo urbano con lotes regulares o irregulares, también lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Creo que es aprovechar ahorita lo del asunto de las redes sociales y la comunicación que tenemos directa con la ciudadanía a través de esos medios. Pues César, le agradecemos mucho habernos recibido y su tiempo para esta entrevista. Gracias, gracias a ustedes por el tiempo también que nos dedican y un saludo a toda la gente del municipio de Comala. Gracias. Nosotros continuamos con más en Archivo Digital desde Comala.